Jesús Manzanades, responsable internacional de Solidaridad Obrera. Estamos aquí en Barcelona en el encuentro del sindicalismo alternativo europeo. ¿Qué nos puedes explicar de Solidaridad Obrera? Bien, Solidaridad Obrera es un sindicato anarcosindicalista que está presente en varios puntos del Estado español. Somos un sindicato pequeño, participamos en los comités de empresa y somos un sindicato de clase y combativo. Intentamos siempre establecer lazos, vínculos y campañas comunes con otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. ¿Cómo veis la situación sociolaboral en el Estado español? La situación sociolaboral en el Estado español es una situación de amenaza constante a los derechos de los trabajadores, donde se han promulgado leyes que menoscaban la igualdad de los trabajadores y donde hay un decrecimiento de ingresos y una pérdida de derechos constante. Ya que estamos en el encuentro internacional del sindicalismo alternativo y se debate propuestas, ¿cómo veis la situación de la Unión Europea y el conjunto de la clase trabajadora? Bien, pienso que las políticas que se están implementando en el Estado español son una continuación de las políticas que se están haciendo, implementando en el resto de Europa. Estas políticas son de un carácter marcadamente neoliberal y que están, en consecuencia, en contraposición directa con los derechos de la clase trabajadora. En esta reunión de sindicatos alternativos, lo que tratamos es establecer nexos, puntos en común para crear campañas que potencien la unidad de los trabajadores y la defensa de estos derechos a nivel europeo.